Vos sentís que en la vida hay un orgullo verdadero, cuidar con verdadero amor la salud del prójimo, defender la justicia y el derecho con verdadero patriotismo, comunicar la verdad con pasión y coraje, porque sabés que en el mercado todo está en venta menos la decencia, porque sabés que la tecnología es una amiga de verdad. El mundo cambia gracias a gente como vos, vos lo harás cambiar, porque sabés dónde empezar. Uninorte. Calidad, ciencia y cultura.